Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la cera gel especial de estucos, de la casa Osaka, estuco mítico y la cera Kepi. Esta es la muestra que le hemos hecho a un cliente, que le vamos a hacer un estuco el lunes y miren, con la cera Kepi, nada, acercamos la mano, se ve un poquito de sombra, si nos ponemos a trasluz, mira, por aquí, si hay un poquito el cep artificial, que es lo más oscuro que hay, verde, ahí se nota el brillo, ahí se ve el muro, si seguimos poniendo más trasluz, ahí se ve un poquito del muro, la barandilla de la calle, y ahora vamos a irnos a la que tenemos la cera gel, vamos, directamente bien alejado, me pongo yo enfrente, mirad a la mano, vamos, perfectamente se ve el suelo, cep artificial, la valla de ocultación, el muro, el muro de hormigón, los bloques de hormigón aquí, y de aquí, casi nada, hay un poquito, y ahora vamos a cogerla, y a ver si aquí podemos hacer algo, no sé, no veo mucho con la cámara, a ver, más para acá, no, aquí no se ve nada, con este no se ve nada, y ahora vamos a coger, el cera gel, y mira, aquí directamente, mira, aquí directamente, mira, lo voy moviendo, pum pum, ahí como se va viendo, ahí estoy yo, ahí, ya, hecha de enfrente, vamos a dejar esta aquí, y vamos a provocar la cera kepi, ahí tenemos la cera kepi, nada, en esta posición no se ve nada, ahí, mira, tenemos que colocarlo ahí, que también según la posición del sol, ahí se ve bien el cepo de oficial, que es verde, y vamos a cogerla otra otra vez, bueno, mi punto de comparación, de una a otra, lo tenéis, cera gel, estuco mítico, gris, 25 mililitros, esencia 521, ahora, ustedes vean y compare, la diferencia que hay entre una cera, y otra, y otra, de la misma casa, quitamos este, siguiente muestra, cera kepi, el mismo estuco mítico, gris, 25 mililitros, poquita diferencia, bueno, pues estas son las muestras del estuco que tenemos que hacer el lunes, para que decida el cliente, así, mira, como se me vea ahí bien, ahí, me acerco aquí, pero la voy a cambiar aquí, para que vean, en la misma posición que la otra, así, con la misma luz, dentro de la calle, y ahora mismo estoy, con el toldo, eh, tengo puesto el toldo, y esta hace parte oficial, y ahora aquí, me pongo con la kepi, ya quito el volte este, para que lo vean aquí, y ya directamente ve la diferencia entre uno y otro, quito este, y mira, pongo este, pongo el kepi, pongo la cera gel, y mide, así que usted decidirá, cual le gusta más, si la cera kepi, o la cera gel, ya tiene la diferencia, de las dos muestras realizadas al cliente, y aquí, Gracias.